hola bienvenido a mi canal montar o hazlo tú mismo si es la primera vez que me visitas considera suscribirte y activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos vídeos hoy estamos celebrando el día de la independencia de méxico felicidades a todos los mexicanos por nuestra independencia en este vídeo es para hacer una pequeña reseña de una motosierra son yo de 8 pulgadas eléctrica y con 8 amperes porque una motosierra eléctrica y no de gasolina bueno esta la quiero para mi casa y básicamente es para hacer podas a los árboles y cortar leña entonces no necesito algo muy grande parte de las de gasolina y tan más mantenimiento y son más fáciles de tienes que hacer la mezcla de dos tiempos entonces ésta se me hizo muy práctica por ser eléctrica nomás la conectas y la usas más hay que ponerle aceite para la cadena y está lista por usarse y ya está bien aparte con una extensión con un brazo de dos metros y medio más o menos entonces nos facilita para alcanzar árboles altos y es muy fácil de acoplar aquí desconectas y aquí conectas el la extensión entonces es muy sencillo vamos a detalle y voy a mostrarles unos ejemplos de como luce para que la vean funcionar muy recomendable bueno pues esta es la motosierra son yo de 8 pulgadas y 8 amperes eléctrica se engrasa automáticamente la cadena se pone aquí y el aceite porque tan chiquita la motosierra y de 8 pulgadas bueno una sierra muy grande a mí no me sirve porque y menos en gasolina porque realmente corto muy poquito entonces yo necesito algo más práctico más rápido entonces esto es nomás de conectar no hay que hacer de que si es de dos tiempos ni nada entonces por su practicidad yo la uso más que todo para cortar pequeñas ramitas y leña entonces con esto es suficiente a veces si tengo que contar un troco más grueso pues le voy dando despacio por los dos lados tiene muy buena potencia y viene con una extensión de dos metros y medio pues puede estar ya para cortar ramas altas es muy útil y es muy fácil de instalar este por ejemplo aquí tengo este lo más aflojo aquí seguro y saco entonces el poste ahora lo gancho aquí y el otro va desde el otro extremo desde aquí ya la controlo y aquí ya la conecto yo aquí ya puedo trabajar necesito extensión para una ramalta estiendo todo esto ya me alcanza los metros 700 si es algo pesado cuando está extendido pero tampoco no es así demasiado en lo que pesa pues es el el motor de de la sierra está bastante práctica ya la probé por un par de meses y funciona súper bien esto hay que estarlo limpiando constante por el aceite se ensucia demasiado de partículas entonces para mantenerlo limpio y buen funcionamiento hay que estarlo limpiando se tiene que usar aceite para cadena lleva aquí cada vez que se va a usar hay que rellenarse para que esté que esté lleno y porque si lo gasta más o menos rápido yo creo que decir cada vez que lo usas te lo acabas fácilmente vamos a verlo funcionar antes de cortar recuerda hay que echar aceite para cadena que se va a usar un poco y 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 este accesorio para que no se estire y se esté desconectando bueno vamos a hacer la prueba este tronco ya está medio mojo pero bueno para poder activarla hay que presionar el botón lateral como vieron es muy buena muy rápido para cortar no se batalla mucho lo que les digo aquí como el aceite se ensucia mucho entonces hay que limpiarla cada vez que se usa y voy a mostrar un video ahí que tengo donde estoy cortando un mezquite arriba para que vean cómo se corta con el polo si te gustó este video dale un like, suscríbete y activa las notificaciones para ganar los próximos videos y pues recomiendo mucho la Sun Joe de 8 pulgadas 8 amperes y no es patrocinado el video y y y y y y y